Voy a contar una historia Para poder engañarlo y al final lo consiguió Así por un largo tiempo con astucia preguntó ¿Por qué tenía tanta fuerza? Y él se lo declaró ¡No debió hacerlo! Con una falsa caricia esta mujer lo envolvió Con el deseo de la carne en sus brazos se durmió La mujer viendo que él dormidito se quedó Enseguida llamó a un hombre y el cabello le cortó ¡Qué lástima! Cuando el mal estaba hecho aquel hombre despertó Ya no pudo defenderse porque sin fuerzas quedó Entonces el enemigo de esto se aprovechó Y sin lástima ninguna los dos ojos le sacó Cuidado con eso hermano Que el enemigo anda alrededor como león rugiente Buscando a quien devorar Retén lo que tienes Para que ningún otro tome tu corona Tu corona Tu corona Tu corona Tu corona Tu corona ¡Eso! Debilitado y sin fuerzas Su enemigo lo llevó Atado y encadenado En la cárcel lo metió Allí pasó mucho tiempo Como esclavo trabajó Y al cabo de algunos días El cabello le creció ¡Aleluya! Estaban todos de fiesta Burlándose de Sansón Cuando de pronto sus humanos En los muros afincó Y pidiéndole las fuerzas A Jehová su Dios oró Y enseguida aquella casa Abajo se desplomó ¡Bruuu! Murieron muchas personas Y él allí también murió Pero se fue complacido Porque de ellos se vengó Esto es un ejemplo hermano Lo que este hombre nos dejó No dejemos que nos pase Lo que a él le sucedió ¡Eso! Debemos de prepararnos Con ayuno y oración Porque este demonio anda Cerca del pueblo de Dios Y si acaso se presenta Como lo hizo con Sansón Debemos de reprenderlo En el nombre del Señor